Hola a todos. Bienvenidos a este canal. Hoy os voy a enseñar cómo agregar a alguien en Snapchat sin que se vea agregado por búsqueda. Para ello tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. Lo primero de todo ir a vuestra aplicación de Snapchat e ir a la barra de búsqueda y buscar a vuestra persona en concreto o vuestro perfil deseado. Así que usted puede ver que hay muchas opciones o sugerencias aquí. Así que voy a ir a este perfil. Ahora aparece un botón que es añadir amigo. Si haces clic en este botón, esa persona será notificada. Pero te voy a mostrar una opción de Bypass. En la esquina superior derecha verás un botón con tres puntos. Haga clic en este botón. Ahora haga clic en el botón Enviar perfil. Ahora hay muchas opciones aquí, pero en la segunda opción se puede ver la herramienta de compartir. Bajo la sección de Compartir herramienta en el primer lugar hay un botón para copiar el enlace. Simplemente copia el enlace. Ahora ve a tu navegador Chrome y pega ese enlace y ve por él. Ahora se puede ver que hay escrito Snapchat es mejor en la aplicación. Solo tienes que abrir en Snapchat. Haga clic en este botón. Así que usted tiene que abrir con su aplicación Snapchat. Ahora se puede ver que la notificación ha aparecido. Eso es añadir amigo. Así que si haces clic en añadir amigo ahora no serás notificado. Se te añadirá directamente. Así que eso es lo fácil que puede hacerlo siguiendo mis pasos. Si este tutorial te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo.